Ya estamos de vuelta acá en el Teatro Casino Las Vegas con la orquesta del maestro Horacio Saavedra Mira, yo siempre reconozco y agradezco a Dios que me dio la posibilidad de trabajar en algo que me gusta, que disfruto y estar en la televisión en los mejores programas de más rating y tuvimos la suerte de estar en la Teletón desde el comienzo con un éxito que no esperábamos Un gran aplauso para la orquesta de Horacio Saavedra Estamos en este momento a las 4 y 25 de la madrugada ¿Qué íbamos a ver aquí? César, jovencito Maestro Saavedra, me gustó eso a mí de la... eso A ver, ¿cómo era? ¡Oh, la juventud misma! ¡Qué increíble! ¡Oh, y tantos colegas que ya no están! Y esta canción, este jingle tiene una historia porque esta canción que nosotros la tocábamos en la orquesta como un clásico de las muchas cosas que hacíamos de swing y esto se dio como por casualidad en estas esperas entre los comerciales mientras ensayábamos yo tenía siempre una orquesta muy cooperadora y muy chacotero y en uno de esos programas, esas esperas con César empezamos a jugar y Cabezón Reyes, que era un trombón tremendo, músico, famoso se le ocurrió meter el número de cuenta ahí 24.500, rayas, 0-3 y le gustó a César, le gustó a la gente y de ahí partió pero partió como un juego nunca pensamos en lo que iba a llegar a hacer hasta el día de hoy la gente lo tiene como el jingle de la Teletón 24.500, rayas, 0-3 pero es una satisfacción grande que podamos con un pequeño granito de arena un aporte pequeño ser parte de la historia de la Teletón 24.500, rayas, 0-3 hasta esta hora pierde tu y a